Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna pierde a Ayrton Preciado para el debut contra Rayados. El equipo de Santos Laguna afina los últimos detalles de cara al debut en el presente torneo Apertura 2022 de la Liga MX este domingo 3 de julio, recibiendo en el Estadio TSM la visita de los Rayados de Monterrey. El conjunto de los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes informó que el delantero Ayrton Preciado es su única baja para encarar el juego en contra del cuadro de la pandilla. En sus redes sociales oficiales, el equipo de Santos Laguna compartió el informe médico donde revela que el ofensivo ecuatoriano sigue en rehabilitación de su lesión por lo que no verá acción en contra de los Rayados de Monterrey. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna buscará volver a ser protagonista en la Liga MX en el torneo Apertura 2022, tras no entrar a la fase final en el semestre pasado en el fútbol mexicano. Por otra parte, ¿cuánto cuestan los boletos para el debut de Santos contra los Rayados? El Estadio TSM anunció a la afición y a sus seguidores el costo de cada una de las localidades del inmueble para el partido de debut de los guerreros en casa en contra del conjunto de la pandilla. Sus redes sociales oficiales revelaron la promoción en los precios de los boletos para el cotejo que están desde 270 pesos en el pre-partido y 290 en el día del juego los más baratos hasta 990 pesos y 1,070 pesos los más caros. Cabe destacar que en caso de adquirir sus boletos para el partido correspondiente a la jornada uno de la Liga MX en el torneo Apertura 2022 entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey deben presentar su Fan ID para poder ingresar al Estadio TSM. Por último, Santos Laguna revela el plantel para la Apertura 2022. El equipo de Santos Laguna comenzarán su camino en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Recibiendo en el territorio Santos Modelo la visita de los Rayados, con el objetivo de mejorarlo, hecho el semestre pasado. En videoconferencia de prensa en el campamento del club, la directiva y el cuerpo técnico del conjunto de los Guerreros dieron la lista de los jugadores registrados para disputar el nuevo semestre en el fútbol mexicano. Aquí te dejo el plantel de los Guerreros. Coméntame allá abajo si te gusto y si crees que falte alguien más o qué posición reforzarías.